Bienvenido, estamos felices de que nos acompañes. En este espacio te daremos las herramientas para que puedas crecer, transformar y optimizar los procesos que te ayudarán en tu vida académica y profesional. Bueno, una cordial bienvenida, qué rico que estén acá en sesión número 2. Vamos entonces a dar inicio, vamos entonces a compartir pantalla. Permítanme, por favor, ingresamos. ¿Listo? Entonces vamos a compartir nuevamente acá la pantalla y ya lo podemos acceder. ¿Listo? Bien. Tenemos muchas dudas, empezamos el chat con preguntas de lo que tiene que ver con los usuarios, con el tema de lo que nosotros estamos trabajando y que les tenía que llegar el correo. Algunos les llegó, otros no les llegó, bueno, en fin. Para estar preparados para lo que se viene, vamos entonces a compartirles un poco qué es lo que hemos venido haciendo. Dijimos que íbamos a aperturarle una empresa totalmente distinta a la que ustedes venían trabajando con la universidad. Entonces lo que hicimos fue darles un usuario y una contraseña genérica para que pudieran tener una empresa totalmente independiente. Esa parte ya lo logramos, digamos que tuvimos 504 personas que se inscribieron al evento y las 504 personas pues ya tienen acceso a la plataforma. Entonces miren lo que van a hacer. Para nosotros vamos entonces a trabajar de la siguiente manera. Ahora, las instituciones que manejan correo institucional, les voy a poner un ejemplo, Google, la Universidad de las Américas. Acá tenemos, digamos, audiencia de las Universidad de las Américas, espero que sí. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de las Universidad de las Américas que es el que más, digamos, participante tiene. Entonces ustedes, ok, súper. Entonces ustedes, ¿qué van a hacer? Lo que van a hacer es que van a tomar la primera parte inicial, los slides son para ustedes. Van a tomar la primera parte inicial de su correo institucional de Udla, ¿verdad? Y después de la arroba, el dominio que van a asignar es Gmail o Hotmail. ¿Cierto, Yule? Esos fueron los dominios que nosotros trabajamos. Así es, esas son las columnas. Esos son como los dominios, ¿verdad? Se los reemplazamos. Los dominios que tienen. Los dominios que reemplazamos. Entonces, porfa, vamos de una a todos a probar. Y lo mismo las otras universidades. Está la Universidad Católica, está la Fundación Sigo. Entonces, el resto de universidades también les hicimos lo mismo. Los que ya venían trabajando con Hotmail, Gmail y eso, pues, van a probar de las dos formas. Les voy a hacer un ejemplo para que quede un poco más claro y se entienda. Por decirte un ejemplo, digamos que yo sea dina.orosco, un ejemplo, arroba udla.edu.com. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál fue lo que, cómo construimos al usuario? El usuario se lo construimos así. Le quitamos este dominio y le asignamos Gmail.com. Otros ya tenían ese dominio que existía. Entonces, los que ya existían con ese dominio, le asignamos otro dominio que era formail.com. Eso por un lado. Y la contraseña genérica para todos. Esa sí quedó todos con la misma contraseña. La contraseña es Contífico12345. Entonces, recuerden, lo que hicimos fue tomar después del arroba su correo institucional, tal cual como tú lo tienes en Google. Y lo que hicimos fue asignarle el dominio Gmail o el dominio Hotmail. De esta manera, vas a poder ingresar a Contífico. ¿Cierto? ¿Con qué clave? Con Contífico12345. También les vamos a estar compartiendo en el transcurso de la clase unos enlaces donde vamos a tener la relación de cada uno de ustedes por universidad. Entonces, vamos a tener una relación de los 300 estudiantes de Udla. Ahí les vamos a compartir el listado para que se puedan buscar en caso que no lo encuentren de esta forma. Fundación Sigo va a tener su listado y el resto de instituciones que también nos acompañan, las Salesianas, las Américas, ¿cuál es la otra? La Católica, que nos están acompañando. Fundación Sigo. Entonces, que nos están acompañando, pues también van a tener su propio enlace. Esto se va a compartir en privado porque solamente a la persona que nos pida que nos ha podido acceder con base a las instrucciones que yo acabo de compartir. Si es claro, se entiende, por favor lo intenten. Vamos entonces a acceder a Sigo Contífico con el usuario y contraseña que les acabamos de compartir. Inténtenlo, por favor. Ingresen, les voy a dar unos minuticos para eso. También hubo personas que el usuario con que se registraron en Contífico se les mantuvo. Incluso yo les estuve enviando un correo electrónico. No sé si les llegó para que lo puedan ver también. Entonces, también se les compartió un correo electrónico con esa información. De todas maneras, con los cuatro enlaces de las cuatro instituciones, ahorita pues ya les va a quedar mucho más claro. Y el que no, pues en privado, Juliana nos estará compartiendo ese enlace para que usted se busque ahí y pueda, digamos, consultar cuál es su usuario de acceso y la contraseña que sí es igual para todos. Eso es con referencia a Sigo Contífico. Ahora hablemos de la plataforma de Moodle. También nos están llegando consultas donde nos decían, La plataforma de Moodle, cuál es mi usuario. Ese sí es tal cual como usted se registró. Si usted se registró con el correo de Moodle, va con ese correo. Si se registró con el correo de la Fundación Sigo, va con ese correo. Pero la contraseña sí es la que nosotros hemos publicado, que es S mayúscula, Sigo, uno, dos, tres, cuatro. La de Moodle. ¿Por qué Moodle? Porque ahí en Moodle también tenemos las grabaciones y en esa aplicación es que ustedes van a poder ingresar para contestar el formulario de preguntas y poderse certificar o la valoración de conocimiento. Entonces, por eso es importante que desde ya invitamos a todos los participantes para que puedan vincularse al correo. También en días pasados, digamos exactamente el día de ayer, les estuvimos enviando a todos ustedes, les estuvimos enviando un previo o un correo electrónico con las instrucciones. Nos llegaron casos donde nos decían, ve, lo que pasa es que tenemos, digamos, personas nuevas que, digamos, no pudieron estar en la primera sesión, pero que se han vinculado con nosotros. Entonces, voy a explicar un poco más la metodología, Yuliana, ¿qué opinas? Para que las personas que se vinculan con nosotros nuevos, pues tengan claridad cómo venimos trabajando desde la sesión uno. No sé, ¿qué opinas allí? Sí, sería genial para que todos tuvieran la misma información. Perfecto. Entonces, vamos a dejar en grabación en la sesión de hoy, vamos a dejar cómo sería el proceso para que lo tengamos presente, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, voy a compartir por acá el previo de lo que nosotros enviamos al correo electrónico. ¿Estáis viendo mi pantalla? Creo que no, ¿cierto? No, no estés compartiendo. Ok. Listo, entonces vamos a compartir nuevamente. Ahora sí, la estamos inventando. Perfecto. Perfecto. Chicos, atención acá, porfa. Un minuto, necesito su atención, por favor, al 100% para que puedan vincularse. De todas maneras, por este medio también les comparto el enlace para que lo puedan vincular. Vamos a hacer un stop en el chat. Hay más de 225 personas conectadas online con nosotros. Me encanta que estén acá, pero sí me gustaría que escucháramos instrucciones y cuando yo le diga stop, stop, ¿verdad? ¿Para qué? Para que podamos prestar atención y que todos tengamos como la misma información. Listo, Martina. Stop en el chat y ya les explicamos nuevamente lo del tema de la compra. ¿Listo? Listo. Vamos para allá, Emily. Un stop, por favor, en el chat y explique. Entonces, miren, se les va a enviar a sus correos electrónicos previos como el que ustedes ven acá, donde se les está compartiendo la sesión 1, la guía de aprendizaje que se les compartió y que vamos a encontrar cuando ustedes le dan clic acá a sesión 1, miren que se activa una manito. Esto los va a redireccionar al video de YouTube. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a encontrar el video de YouTube con la sesión. ¿Listo? Con la sesión por donde ustedes van a estar. Bienvenida. Ese es uno. Luego van a encontrar la guía de aprendizaje, donde también los va a redireccionar a la guía de aprendizaje. ¿Listo? Aquí van a encontrar la guía, que fue todo el resumen que hicimos en la sesión pasada. Eso es lo que dice el previo. Luego, ¿qué dice? Empresa demo. Atención acá. Todos al 100% concentrados conmigo, ¿no? Atención. Entonces, en la empresa demo, para ingresar, vamos a ingresar a contífico. Vamos a registrar el correo electrónico con que te registraste. En el caso de las instituciones, para poderles habilitar una empresa totalmente distinta a la que vienes trabajando, lo que hicimos fue cambiarte el dominio. Es decir, reemplazamos el dominio de tu correo institucional y lo asignamos como correo de Gmail o correo de Hotmail. Eso fue lo único que hicimos. Y la contraseña que asignamos a Cigo Contífico a todos los usuarios, los 504 usuarios que se han registrado, es Contífico con C mayúscula 12345. ¿Listo? Más tarde, en el transcurso de la clase, vamos a estar compartiendo unos enlaces de forma privada para que, si usted todavía no encuentra cómo ingresar a Cigo Contífico, entonces usted se busque en el listado con su nombre y apellido, ubique cuál es el usuario y cuál va a ser la contraseña. Yuli, ¿tenemos algún listado ya listo para poderlo proyectar? En ese momento estamos terminando uno y ya queda el día. Listo. Entonces, vamos a tener esos enlaces. Entonces, usted se va a buscar ahí en ese listado con su nombre y apellido y va a identificar cuál es su usuario y la contraseña de Contífico, que es cuál. Me pueden decir en el chat. Estamos hablando de Contífico, empresa demo. ¿Cuál es su usuario de Contífico? El que le vamos a compartir y la contraseña es Contífico, 1, 2, 3, 4, 5. Esa contraseña se les asignó a todos. ¿Listo? Bien. Ok. Se entiende lo de la demo. Se entiende que les vamos a compartir un listado para que usted se busque. Por favor, ténganos un poco de paciencia. Estamos organizando los listaditos para poderse los compartir. Pero la gran ventaja es que logramos que todos pudieran ingresar y eso para nosotros es una gran ventaja. Los corazones son para ustedes. Bien. Vamos a hablar un poco de Moodle. ¿Qué es Moodle? La plataforma de Moodle nos va a servir para dos cosas. Nos va a servir para consultar el video, ¿verdad? De grabación que usted tiene acá. Por decirte un ejemplo, este es el enlace de Moodle. Aparte del correo, si usted no le llegó el correo, no lo encontró, se le fue por allá no deseados, tiene otra forma de encontrar la grabación aparte de ingresar al canal de YouTube. Puedes ingresar a nuestra plataforma de Moodle. Vas a decirle acceder al usuario si es el correo tal cual como tú lo registraste, ¿sí? El correo es tal cual como tú te registraste. ¿Listo? Y la contraseña que nosotros asignamos para Moodle es la S en mayúscula de Cigo y 1, 2, 3, 4. Esto es contraseña de Moodle. Por ahí nos decían, es que con la de Cigo 1, 2, 3, 4 yo no puedo entrar a Contifico. Pero miren que en el Previous también se les compartió, miren, de igual manera en Moodle podrás acceder con este enlace y para acceder su usuario será el correo con que se registró y la contraseña Cigo 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Entonces ustedes van a poder ingresar a Cigo Moodle. ¿Cómo van a encontrar la información en Moodle? Entonces, permítame, por favor, y yo voy a ingresar. Yo tengo un usuario, entonces me toca buscarlo por acá. Le digo Acceder. Y acá en la ventana de Bienvenida vamos a ir donde dice en la parte superior a Mis Cursos. Vamos a acceder a Mis Cursos y vamos a encontrar un curso que se llama Cigo Pontífico. Ok, mirenlo acá, sigo con Tífico Vídeos. Se quedó como pensando y me sacó mucho. Mis Cursos y vamos a encontrar un curso que se llama Cigo Público. Ok, aquí me dicen que les vuelva a enviar el enlace con las instrucciones, ya se los comparto. Bueno, acá en SigoMoodle ya les voy a confirmar el nombre porque tenemos varios cursos de SigoContífico, entonces sí les voy a confirmar el nombre o por lo menos dejarle un nombre un poquito más claro, como que para que lo identifiquemos más rápido con el curso de nosotros, con el que estamos haciendo en el evento. Porque sí veo varios cursos de Contífico y eso les puede generar confusión. Pregunta, ¿algun de ustedes ya pudo ingresar a SigoContífico? Ay, perdón, a Moodle, ¿me confirman por favor? ¿Me dicen que sí, sí, sí? No, no, no. Ok, me dice sí, ya entré. Ok, ¿y qué curso te sale? ¿Me dice no todavía conferencia de aplicación online? Me dice no puedo ingresar. Bueno, hay algunos que no les va a dejar ingresar porque creo que se les está dando el acceso, ¿cierto, Juli? Creo que ahorita en la tarde les va a aparecer. algunas personas sí algunos pero la mayoría dice conferencia de herramientas online sigo contífico a bueno mira ya está el nombre lo que pasa es que me toca irme a página principal aquí está conferencia de aplicación de herramienta online sigo contífico muy bien ese es el nombre ese es el nombre del curso en sigo muy mirenlo acá entonces vamos a dejarle ese creo que el nombre está muy diciente y se llama igual que la charla entonces está perfecto bien ahora vamos entonces a darle clic acá y aquí vas a encontrar el vídeo aliento mi página y en esa parte porque si tenemos que revisar muy bien esa logística no, no, no Jean Pierre, o sea tal cual como se les envió las instrucciones estoy intentando mostrarles el tema del curso pero no me está dejando mi página está un poquito lenta, está colapsada bueno, ahorita más tarde lo intento y les muestro, listo porque no me está dejando miren, aquí les comparto el previos con las instrucciones de la sesión 1 que es lo que hemos venido trabajando ingresen a Moodle, su usuario con que se registraron y la contraseña CIGO 1, 2, 3, 4, creo que hasta ahí se entiende, ¿verdad? con referencia a CIGO Moodle, ¿qué van a encontrar en Moodle? pues la grabación y el viernes hasta el domingo pues van a encontrar el formulario para que se puedan certificar entonces ya es importante que vayan probando también el acceso a esa plataforma ¿listo? al día de hoy ya tenemos vinculada en Moodle 307 personas son 504 nos hacen falta 200 que se vincularon apenas hoy en el transcurso del día entonces por eso es que todavía no están algunos porque es una logística toca, digamos sacar el listado y empezarlos a vincular pero ya más de 300 personas ya están vinculadas a la plataforma porque se están vinculando recientemente entonces por eso es que tenemos que estar actualizando digamos la vinculación de estos usuarios a las plataformas tanto de CIGO CONTIFICO como CIGO Moodle ¿listo? otra forma de ver el video de una forma mucho más rápida es ingresando sencillamente a YouTube ¿verdad? ingresas a YouTube y vas a buscar un canal que se llama CIGO CONTIFICO entonces vas a digitar CIGO CONTIFICO y le vas a dar ENTER para que te ubique el canal entonces miren que aquí nos va a aparecer un canal que se llama CIGO CONTIFICO mírenlo acá vas a darle click allí y ahí de inmediato vamos a tener digamos vinculados dentro de nuestra lista de reproducción vamos a tener vinculado en los videos recientes vamos a tener vinculado digamos la capacitación que acabamos de brindar ¿listo? entonces acá lo puedes ver para que lo tengas presente míralo acá es una forma de buscarlo o puedes buscar una lista de reproducción que se llama divulgación académica dentro del canal de CIGO muy bien por acá CONTIFICO y la puedes leer se las voy a compartir son las formas de que ustedes puedan ver las grabaciones y todo el tema listo los que no les sirva MUDOR tranquilo todavía nos faltan 200 personas que se vincularon hoy para acceder a la plataforma chicos hasta ahí se entienden las instrucciones no se preocupen los que no pueden ingresar a CIGO CONTIFICO ahorita en la tarde con Juliana ya les vamos a compartir las digamos los enlaces para que usted se busque ahí y puede identificar su usuario y su contraseña listo ya está para que lo puedan hacer eso corazones también para ustedes por su paciencia estamos trabajando en tiempo récord y gracias pues al equipo de trabajo que nos ha apoyado bastante en esto bien vámonos entonces a entrar en materia no sé pregunto vamos a preguntar de las personas que están acompañándonos al día de hoy me gustaría que me escribieran en el chat Juli vamos a hacer como ese sondeo rápidamente antes de entrar en materia díganme con un sí o con un no quienes hasta este momento ya han podido ingresar a la plataforma de CONTIFICO no de Moodle de CONTIFICO bueno por ahí me dieron sí me dicen yo me dicen no me dicen sí me dicen sí 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 no 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 ok algunos ya pudieron ingresar eso está bien me dicen sí para Moodle no ok con el usuario le decía vuelvo hasta a decirles nuevamente ok chicos algunos me dicen que les sale contraseña nada por favor no vayan por nada del mundo a cambiar esa contraseña sí no le vayan a dar click allí entonces qué va a pasar voy a habilitar el chat por whatsapp para que en la línea de atención al cliente puedan reportar los que tienen problemas de contraseña es decir cuál es la contraseña genérica contífico en mayúscula mírenlo acá contífico en mayúscula 1 2 3 4 hasta el 5 no la vayan a cambiar déjenla así por el momento ¿listo? si usted la cambia entonces anote la nueva contraseña para que no se vaya a bloquear contífico 1 2 3 4 con la C mayúscula si usted ya identificó en el listado que le pasaron ese y no sale ok Paula mira lo que vas a hacer si tú ya te vamos a compartir el listado si en ese listado te sale tu usuario y tu clave contífico 1 2 3 4 5 y después de que les compartamos el listado no te deje ingresar te dice que la contraseña está errada entonces vas a buscarnos a nosotros en este caso a nuestra línea de atención al cliente para que digamos nos escribas y te reiniciamos la contraseña de forma interna si a contífico 1 2 3 4 5 listo si les llega a pasar ahí entonces recuerdan la línea de atención la línea de atención al cliente de ingresión académica para que nos escriban allí para que podamos esto reiniciar su contraseña en caso que no puedas acceder a través de los links o de lo que nosotros te compartimos listo para que lo tengas ahí súper súper presente bien cómo vamos hasta ahí puedo ya pasar al tema de hoy que ya nos vemos como media ahorita con temas de logística entonces creería que era justo y necesario para que me ayudaran con eso listo bueno la línea de atención al cliente se las voy a digitar ahorita en el chat porque entiendo que hay personas que se están vinculando nuevas entonces como para que la tengan también es 317-423-0849 esta es nuestra línea de atención al cliente solo nos vas a escribir si después de revisar en el enlace en los listados tu usuario y tu contraseña primero hay que hacer la tarea de revisar el enlace si tú revisaste en el enlace que te vamos a compartir en ese listado tu usuario y contraseña y no ingresas entonces nos buscas en esa línea de atención al cliente y nosotros te revisamos la clave y ya está listo cuando mandan el listado dice cristian acosta y ese se validó después que me creó un usuario personal porque no sabía que era con el correo educativo no si tienes un usuario personal no pasa nada utiliza eso lo importante es que la experiencia de ustedes de las 240 personas que nos están acompañando por lo menos puedas ingresar a la plataforma y puedas digamos conocerla explorarla y sacarle provecho al tema ¿de acuerdo? listo listo chicos se entiende hasta ahí la logística ya en breve les estaremos compartiendo la información para que se puedan buscar y puedan acceder por ahora los vamos a invitar a que presten más de la acostumbrada atención al material que les queremos compartir en el diario ¿de acuerdo? pero antes de pasar me confirma ¿dónde puedo ver el listado de los usuarios? se los vamos a compartir por el chat de forma privada listo por ejemplo si nos escribe Dani Ativa le vamos a decir responder a Dani Ativa de que universidad eres y te compartíamos el usuario por acá dice José Javier Pinagote dice no me deja entrar a Mudol perfecto no te va a dejar entrar porque todavía nos falta 204 personas que no se han vinculado que se vincularon recientemente y que estamos haciendo los accesos les escribimos entonces por el número que nos mandó así es nos pueden contactar para que tengan un contacto directo con nosotros para irles apoyando en la logística de este evento ¿listo? ok en contífico pide que señalemos una empresa en la parte de abajo de inicio sesión ¿cómo hacemos eso? dice Adriana Ortiz claro que sí ya vamos para allá vamos a hacer un review digamos de cómo ingresar a Cigo y empezamos por ahí ¿listo? lo primero que vamos a compartir es el link para ingresar a Cigo Contífico entonces ya vamos a entrar un poquito más en materia a nuestra asesina para ingresar a Cigo Contífico vamos entonces a ingresar a este enlace y nos va a cargar la página tal cual como ustedes la ven en pantalla ¿listo? acá en esta parte inferior vamos a colocar el usuario en el caso de ustedes y la contraseña que está habilitada para ustedes que es Contífico del 1 al 5 le vamos a decir el botoncito de ingresar y en la parte inferior nos va a preguntar la empresa en el caso de ustedes van a buscar su nombre y apellido de forma inicial entonces por ejemplo en mi caso yo tengo una que llamé comerciante favorito y la llamé Dina Orozco entre paréntesis miren la cámara ¿listo? comerciante favorito Dina Orozco entre paréntesis entonces así mismo ustedes van a buscar su nombre y su apellido ese fue el nombre que se le dio a la empresa inicialmente luego ¿qué se les dijo en la sesión número 1? ¿alguien lo recuerda? vamos a hacer un review de esa sesión ¿alguien recuerda cuál es el nombre que le tenemos que dejar a la empresa y en qué parte hacemos esa configuración? ya me dejó ingresar a Contífico sí, gracias bien Paula bien ya lo logré muchas gracias excelente bien ¿sí recuerdan qué fue lo que se les dijo comerciante favorito y nuestro nombre? en mi compañía correcto y vamos a ir acá a mi compañía y vamos a ir a la pestañita de usuarios mírenlo acá en usuarios y en usuarios perdón general discúlpame general y aquí en general en donde dice razón social vamos a asignar el nombre a la empresa el nombre comercial que dice comerciante favorito y entre paréntesis el nombre de cada uno de ustedes vamos a llenar toda la información como la vieron en el video de la sesión número uno y finalmente le vamos a decir guardar ¿listo? bueno miren las personas eso es una buena pregunta Sebastián te voy a aclarar algo si tú puedes ingresar con tu correo institucional primero Sebastián ¿tú de qué institución eres? ya me sirvió muchas gracias ¿a qué número debo inscribir para saber mi usuario y contraseña adhesivo soy nuevo recibe uno a la clase bueno primero para Sebastián le vamos a compartir el previus con las instrucciones y recuerden que ahorita ya le vamos a empezar a compartir esa información esta es la línea de atención al cliente para que nos puedas buscar en caso que después de buscarte en los listados no estés es que nos vas a escribir ¿listo? para que te puedas comunicar bien listo muy bien entonces ¿dónde está la lista? tranquilo se los vamos a compartir más tarde esto es whatsapp ¿no? esto es solamente whatsapp me dice ya me debo ingresar perfecto muy bien listo ya tenemos por ahí ya empezamos a compartir los listados chicos para que lo puedan mirar bien les voy a compartir los previus para los que están pidiendo grabaciones aquí ya les comparto ahí están todas las instrucciones y con eso nos vamos vamos a entrar en materia porque ya llevamos 40 minutos de anuncios parroquiales y todavía nos faltan el contenido más valioso que es lo de la sesión de hoy espero haber aclarado las dudas y algo pues los que se empiezan a vincular recientemente pues esto lo miramos con la grabación ¿vale? bueno para el día de hoy que le tenemos preparado para el día de hoy tenemos preparado lo siguiente tenemos temas espectaculares vamos entonces cuál es nuestra agenda de hoy vamos a verificar algunos catálogos como son el plan de cuentas y la creación de cuentas vamos a registrar y crear productos simples vamos a consultar y crear ejercicios contables y vamos a mirar nuestros primeros comprobantes de contabilidad ¿de acuerdo? entonces para que lo tengamos presente eso es lo que vamos a ver en el día de hoy vamos a verificar el plan de cuentas y la creación de cuentas vamos a registrar y crear productos simples vamos a consultar y crear ejercicios contables y vamos a generar comprobantes de contabilidad ¿listo? ¿cuáles son los objetivos que nos vamos a trazar en la clase de hoy? bueno en la clase de hoy nos vamos a trazar tres metas es decir tú al final de la clase vas a ser capaz ¿de qué? de registrar comprobantes contables vamos a realizar la configuración de los primeros parámetros como cuentas contables y productos y vamos a explorar algunos registros contables y generar algunos reportes ¿listo? en el problema sencillo contífico vamos entonces a entrar en materia y de una nos vamos con el primer catálogo que es la verificación de nuestro plan de cuentas entonces tengan la bondad por favor de tomar nota de la ruta o de prestar más de la acostumbrada atención porque nos vamos a ir a definir cuentas contables para ello vamos a irnos a mano izquierda en el menú de la mano izquierda y vamos a ir al módulo de contabilidad ahí en contabilidad vamos a encontrar unas opciones del menú tales como asientos ejercicios contables plan de cuentas y centros de costo nosotros nos vamos a ir al que dice plan de cuentas listo ya Juliana es la persona de los casos que nos llegan de usuario listo de forma privada les van a estar compartiendo los enlaces para que se puedan buscar importante que nos digan en el mensaje de qué universidad son para poderles compartir el link que les corresponde listo por universidad bien no voy a contestar más preguntas de logísticas en vivo voy a dejar a Juliana en este caso en el chat que ya va a estar atenta con ustedes y yo voy a continuar con la explicación para poder avanzar con el link listo bien entonces ya Juliana les empieza a trabajar por ahí los enlaces bueno entonces les decía vamos a irnos a mano izquierda en el módulo de contabilidad y vamos a darle clic en donde dice plan de cuentas cuando nos dice plan de cuentas chicos nos va a aparecer este listado como ustedes lo ven acá en pantalla nos va a aparecer el listado consolidado cuando ustedes vean en contífico un ícono como este que es un más quiere decir expandir verdad es decir expandir es decir que si yo le doy clic acá me va a expandir todo el contenido de lo que yo tenga allí y si yo le doy el signo menos significa contraer entonces el signo más significa que expando y el signo menos significa que contraigo verdad entonces que va a pasar dentro de esta vista de digamos en esta vista que tenemos del plan de cuentas vamos a encontrar como está conformado el plan de cuentas para nuestra herramienta entonces está conformado del 1 al 5 por los activos por los pasivos patrimonio los ingresos los costos y los gastos ¿listo? este plan de cuentas que ustedes ven ahí en pantalla que podemos visualizar lo vamos a poder exportar a Excel o lo vamos a poder exportar en formato PDF entonces miren que acá tenemos dos íconos uno que es exportar Excel y dos que es en formato PDF entonces le vamos a decir acá exportar Excel y en formato PDF ah bueno espere un momentico lo voy a expander un momentito listo entonces para exportarlo tenemos que darle expander y ya él nos empieza a cargar ¿listo? tengo un poquito lenta mi conexión necesitamos tener un poco de paciencia sí se está demorando un poquito ahí en cargar voy a volverlo a hacer vamos a expandirlo y le vamos a decir exportar Excel listo mientras nos exporta Excel vamos entonces acá a visualizar cómo está conformado digamos esta parte entonces está conformado por activo corriente activos financieros cuentas por cobrar documentos por cobrar y acá podemos empezar a adicionar las cuentas contadas es importante empezar a visualizar en la parte derecha vamos a encontrar el saldo que le corresponde a esa cuenta si la cuenta está en ceros yo la voy a poder eliminar ojo porque puede ser pregunta de valoración de conocimiento si la cuenta está en ceros yo la voy a poder eliminar la voy a poder ajustar ¿verdad? de esa parte sí está un poquito lento digamos ahí la plataforma pero él exporta él exporta Excel porque ya lo hemos hecho y lo exporta sin ningún tema en caso que ya sea algo bloqueante yo lo estaría reportando al área de tecnología para que nos den la manito por el momento démosle un chance para ver si es mi mi computador por ejemplo aquí en mi caso me dice que lo puedo descargar miren ya me lo descargó listo ahí ya me lo descargó y miren acá cómo es la exportación que tiene se demora un poquito tienen que expandirlo ¿no? tienen que darle expandir para que puedan exportarlo a Excel y luego que ya lo hayan expandido entonces ahí sí les va a aparecer en Excel un listado como este para que ustedes lo puedan checar lo puedan verificar y acá en la última columna pues nos va a aparecer el saldo de cada una de las cuentas o porque puede ser pregunta de valoración de conocimiento cuando yo puedo exportar una pregunta algo así desde contífico tú puedes exportar el plan de cuentas en Excel y en PDF ustedes ya me dicen ah, Dina sí, no ok entonces ahí ya lo van a poder contestar ¿qué les va a exportar? pues les va a exportar el nombre el código de la cuenta el tipo y el saldo que tiene la cuenta si recuerdan que les dije que las cuentas que están en ceros el sistema no las permite modificar las que están con saldo cero las puedo eliminar las puedo modificar esa puede ser otra pregunta si yo tengo en el plan de cuentas las cuentas con saldo cero las voy a poder modificar las voy a poder eliminar ¿qué dicen chicos? así es la respuesta es sí porque tienen saldo cero en cambio las cuentas que ya tienen un saldo esas cuentas no las vamos a poder eliminar no las vas a poder digamos quitar del sistema porque ya tienen movimiento es decir ya cuentan con un saldo ¿listo? muy bien creo que hasta ahí estamos súper conectados ¿listo? hasta ahí estamos conectados allí en esa en esa parte bien vamos entonces ahora a mirar ¿cómo vamos a definir en contífico una cuenta con tal? ¿cómo se define en contífico una cuenta con tal? bueno por ejemplo yo quiero darle clic ¿verdad? me ubico acá lo que podemos tener es que tenemos cuentas padre y cuentas hijo ¿verdad? las cuentas padre son las que están resaltadas en negrita y las cuentas hijo son las que están en letra con color normal entonces repito las cuentas padre son las que están resaltadas en negrita y las cuentas hijo son las que están resaltadas en cuenta normal para yo poder adicionar una cuenta hijo a una cuenta padre yo tengo que ubicarme en mi cuenta padre mírenlo acá se me activa con una manito ¿si lo están viendo? ¿sabes? ok entonces acá le vamos a decir la manito le vamos a darle un clic y miren que me saca una lista de menú donde yo puedo agregar puedo modificar puedo eliminar o ir al saldo mayor entonces lo primero que vamos a aprender es agregar ¿listo? entonces le vamos a decir acá al más en esa página la pregunta va a ser para ustedes ¿cómo hago para sacar ese menú desplegable? ¿en dónde me tengo que ubicar chicos para poder desplegar ese menú? ¿en qué parte lo tengo que hacer? ¿en las cuentas padre o en las cuentas hijo? ¿quién me dice? bien por ahí Natalia ya se animó cuenta padre y que tengo que hacer un clic ¿verdad? le doy un clic y él me despliega el menú excelente muy bien entonces acá le vamos a decir clic en cuentas padre exacto y me despliega entonces entonces si yo voy a digamos a crear una cuenta nueva de esas opciones el menú ¿cuál debo escoger? chicos si voy a crear una cuenta nueva de esas opciones del menú ¿cuál debo escoger? ¿quién me dice? muy bien Hans muy bien Natalia agregar muy bien Paula Mateo muy bien agregar entonces acá le vamos a decir agregar cuando yo le digo agregar acá él me va a colocar el nombre de la cuenta y qué tipo de cuenta es ¿verdad? entonces vamos a decirle que se llama caja o cuenta general vamos a decirle así cuenta general y en tipo de cuenta vamos entonces a decirle ¿qué tipo de cuenta es? bueno estoy ¿en dónde? en caja entonces acá es caja entonces vamos a decirle caja cuenta general dentro de mi cuenta padre que se llama efectivo y equivalente de efectivo repito acá en la cajita en donde dice cuenta voy a colocar el nombre a digitarlo y donde dice tipo con este ícono que es como la lupita le das clic allí y te va a arrojar la lista desplegable para que tú puedas escoger el tipo de cuenta entonces para mi caso va a ser caja y finalmente le vamos a dar clic en el botoncito de agregar ¿listo? entonces aquí ya nos queda entonces miren que ya me la agregó miren que dice cuenta general él va en un orden él va de la 1 la 2 la 3 la 4 la 5 y la 6 ¿por qué? porque estoy asignándola dentro de la cuenta padre efectivo y equivalente efectivo ¿de acuerdo? para que lo tengas presente si yo quiero ¿verdad? agregar una subcuenta debajo de caja yo tendría que ubicarme ya en la cuenta hija hijo caja y le dejo agregar pero en mi caso no fue el ejemplo el ejemplo que les compartí es que yo me voy en efectivo y equivalentes y el sistema te empieza a dar un orden ¿si ves? 1 2 3 4 5 y 6 me la dejo en 1.16 ¿por qué? porque ese es el orden que lleva mi cuenta padre el efectivo y equivalente el efectivo ¿de acuerdo? si yo quisiera tener una cuenta de bancos dentro de bancos me tendría que ubicar dentro de la cuenta hijo bancos para agregarlo ¿verdad? para que yo lo pueda hacer entonces por ejemplo escribo banco hijo mm y miren que me va a quedar dentro de mi cuenta hijo de bancos ¿de acuerdo? si yo la quiero eliminar por ejemplo esa que acabo de crear ahí simplemente le doy clic a esa cuenta hijo y en el menú voy a escoger eliminar él dice que vas a eliminar la cuenta aceptar recuerden que solamente podemos hacerla cuando tiene saldo cero cuando la cuenta tiene saldo no nos va a permitir hacer eliminación bien ahí mismo vamos a ir a la cuenta hijo le vamos a dar clic y vamos a utilizar la acción de modificar dice ah mira yo quiero que ahí no me quede ya cuenta general sino que quiero que me quede otro banco no sé otro banco general entonces banco banco general y esto pues ya hace parte de banco y le decimos guarda entonces miren que ya me cambió el nombre ya no se llama K general sino que se llama banco general entonces aprendimos en breves minutos a exportar el plan de cuentas en Excel aprendimos cómo está organizado el plan de cuentas de contífico que son las cuentas padre y las cuentas hijo si yo quiero agregar una cuenta una cuenta hijo a una cuenta padre me tengo que ubicar con la manito desplego el menú desplegable y le digo agregar si yo quiero modificar o eliminar debo ubicarme dentro de la cuenta padre o hijo que estoy relacionado que no tenga ningún tipo de saldo para poderla eliminar o modificar de acuerdo hasta ahí cómo vamos vamos así manitos arriba manitos abajo vamos entonces a recibir ese feedback en esta primera explicación de lo que tiene que ver con plan de cuentas uy aquí hay muchas manos excelente y corazones y todo o sea genial muy bien listo todas esas preguntas de moodle y todo eso Juliana les está apoyando por ahí por el chat listo por eso no las estoy contestando acá a voz popular bueno muy bien chicos excelente vamos entonces así corazones para ustedes en esta parte de acá del plan de cuentas alguien les genera alguna duda de pronto alguien tiene una experiencia creando cuentas y no las quiere compartir algún un instructor un docente o podemos continuar al siguiente tema de la tarde de hoy de la tarde de hoy ¿Listo? ¿Nadie tiene dudas, preguntas, inquietudes? Ok, todos se están inscribiendo en el chat con el tema del ingreso, pero ya les estamos ayudando con eso, así que no se preocupen. Bien, esto es lo que tiene que ver con plan de cuentas. Ahora vamos a seguir con nuestra sesión de hoy para que podamos seguir acá. Vamos entonces ahora a continuar con nuestro itinerario, con nuestra exploración de Sigo Contífico. Y el tema número dos para hoy es que vamos a crear los productos simples. Ya miramos el informe de plan de cuentas y ya creamos cuentas contales. No hay dudas, no hay inquietudes con referencia a esta parte de el plan de cuentas. ¿Listo? Vamos entonces a pasar al tema número dos, que es registra y crea productos simples. Entonces vamos para él, ¿verdad? ¿Cómo hacemos o cuál es la ruta para crear productos en Sigo Codífico? Tenga la bondad, por favor, de tomar nota. Y vámonos acá al módulo de inventarios y vamos a escoger el módulo de productos y le vamos a decir crear. Entonces vamos inventarios, productos, crear. Chicos, ¿cómo van hasta ahí? Repito la ruta, por favor, para que quede en grabación. Vamos al módulo, a mano izquierda. Módulo, manito arriba, muy bien. Vamos entonces donde dice módulo de inventarios, desplegamos, expandimos, ¿verdad? Módulo de inventarios, expandimos y vamos a dar a escoger la que dice producto y le decimos crear. Aquí en crear nos va a solicitar una serie de datos. Eso se llaman campos, ficha, como ustedes lo quieran identificar. En la parte superior nos va a pedir una serie de informaciones. Sin embargo, en la parte de abajo vamos a ir desplegando estas flechitas para mirar qué otra información nos permite capturar dentro de esta primera vista de creación de productos, ¿verdad? Entonces vamos a mirar los campos más básicos o los más generales. Aquí en la sección de datos generales nos pregunta que si ese producto va a estar activo. Le vamos a decir que sí. Le vamos a asignar un código. Este código puede ser alfanumérico. Es decir, le puedo asignar letras y le puedo asignar número. O sencillamente le puedo asignar solo número. Entonces, para mi ejemplo voy a agregar el código 5000. ¿Listo? Yo por acá tengo una guía, que es la guía que les voy a dejar de tarea para el viernes. Acuérdense que la tarea de hoy era lo de mi compañía, ¿cierto? Para que lo pudieran hacer. Entonces, por acá les quiero dejar, digamos, el documento para que creemos los productos para que todo lo podamos hacer con base a este guía que les quiero compartir. Esta es la guía número 2, la sección 2. ¿Listo? Ya Juliana por ahí te va a ayudar con tu ingreso. Ok, vamos a crear un código de producto que lo vamos a llamar 1001 para nuestro ejercicio. Vamos a cambiar ese 5000 y lo vamos a llamar 1001 para que lo hagamos con base a la guía que les voy a compartir. ¿Listo? En la categoría, nosotros ya tenemos unas categorías definidas. Productos generales, productos clasificados, alimentos. Yo puedo crear más categorías, ¿cierto? De mi clasificación. Ya les voy a explicar un poco de eso. Pero por el momento, vamos a escoger la que dice productos generales. En productos generales, luego nos solicita el nombre. En el nombre, vamos a escoger el que está acá de ejemplo, que se llama ser muchos espos o manga madera y lo vamos a pegar. ¿Listo? El tipo de producto que yo puedo definir en Cigo Cántifico es 2. Ojo porque esto puede ser pregunta de valoración de conocimiento. Yo puedo escoger producto y puedo escoger servicio. En nuestro caso, vamos a escoger producto, es decir, los que son intangibles. Bien, acá vamos a escoger tres tipos que son simple, de producción y compuesto. ¿Listo? En nuestro caso, recuerden que vamos a trabajar en la sesión de este curso básico, el que dice simple. La unidad de medida lo vamos a trabajar como unidad. ¿Listo? Y le vamos a marcar esta cajita donde dice precios, la vamos a marcar para que cuando vayamos a hacer la factura de venta el día viernes, electrónica, nos permita digitarle el valor. Si usted no marca esta cajita que dice precio de venta manual y usted no tiene asignado un valor en la lista de precio, cuando tú vayas a facturar electrónicamente, el sistema te va a sacar un mensaje indicándote que tienes que venir al producto y asignarle valor a la lista de precio. ¿Listo? Bien, en la sección de impuestos vamos a trabajar con un IVA del 12% y no aplica el impuesto al consumo para nuestros productos, entonces no lo vamos a marcar. ¿Listo? Tenemos otras opciones dentro de la ficha como es una descripción un poco más amplia, un código de catálogo interno, puede ser una referencia ¿verdad? interna, un campo adicional que quieras para este catálogo o si que este producto no le puedes ofrecer algún tipo de desconto. Esto es lo que nos pide en datos generales. En la sección de contabilidad vamos a encontrar que el sistema nos va a solicitar unas cuentas contables. Importante, estas cuentas contables ya vienen de la categoría, sin embargo, tú la vas a poder modificar. Estas cuentas contables ya vienen de la categoría, sin embargo, tú las vas a poder modificar. ¿De acuerdo? Estas cuentas, ahorita que explique las categorías, por ahí me están escribiendo que quieren pues ver el proceso de creación, claro que sí, lo vamos a ver. Ahorita estoy explicando algo general del producto simple. Entonces, acá, estas cuentas se las vamos a asignar en las categorías y el producto las hereda cuando tú le relacionas las categorías acá. Sin embargo, no es una camisa de fuerza. ¿Por qué? Porque tú la vas a poder modificar. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Si tú la puedes modificar, tú puedes asignar otro tipo de cuentas que correspondan a ingresos para ese producto en particular. Pero para temas de agilidad, pues el sistema sí te arrastra o te hereda las cuentas contables que tú definas en la categoría en el momento de definirlas dentro de Sivo Contivo. Bien, ahora vamos a ir a configuraciones. En configuraciones es como decir un material complementario que el sistema te ofrece para que tú lo puedas validar. ¿Cuál es ese material? Es decir, tú puedes tener con nosotros un punto de venta o el post o puedes configurar una orden de compra. Entonces, esto, más que todo, es información complementaria. Si en el post tienes activo un control de stop, si vas a manejar balanza para, en este caso, el punto de venta o si vamos a activar, este producto va a estar disponible para que te salga en el producto post. ¿Verdad? El producto post es el que te permite facturar de forma tirilla. El formato de la factura es tirilla. Eso es lo que es un post para los que nos escuchan por primera vez esa palabra. Bien, como cuando tú vas a un almacén de cadena y te entregan una tirilla. Bueno, eso es post y nosotros tenemos un producto en contífico que es el post de contífico. ¿Verdad? Entonces, esta parte de configuración de punto de venta es el famoso post y tiene unas especificaciones de control para que ese producto te aparezca ya o no te aparezca en post. Eso es básicamente en general y pues si va a manejar balanza o no. En la orden de compra, pues vamos a manejar un precio máximo, el tiempo en días que vamos a estar disponibles, ¿verdad? Para que nos salga como ese enunciado, es decir, como una descripción que diga crédito 30 días. Te mantenemos la oferta por 30 días. Bueno, básicamente es eso lo que dice el dictamen. La que sí es de generación automática, perfecto. Si te aplica lo marcas y no, no lo marcas. Bien, hasta ahí es claro. Luego de que yo haya llenado la información, le tengo que decir en la parte superior derecha, vamos a darle clic en el botoncito de guardar. Bueno, por acá me hacen una pregunta interesante y me la voy a llevar porque me dicen por acá, no tengo la opción de orden de compra. ¿Por qué razón? Me la voy a llevar, Paola, esa pregunta y en la próxima clase te la voy a contestar. ¿Listo? Me voy a llevar esa pregunta porque voy a validar por qué los usuarios nuevos no les está cargando. ¿Listo? Y se las confirmo. Entonces me llevo esa pregunta que está muy buena. Me comprometo a contestártela en la próxima clase. Ya por acá la pasé de manera interna. Bien, en transacciones, tenemos acá dentro de transacciones, yo puedo adicionar, puedo mirar, puedo consultar dónde moví ese producto, cuánto tengo en stop, cuánto he vendido de ese producto, como una estadística. Los movimientos, las órdenes de compra, los impuestos de venta, yo lo puedo consultar acá en transacciones dentro del mismo producto como tal. ¿De acuerdo? Ok, ya vamos a explicar lo de las categorías. Eso es fácil, crear un producto con una categoría que ya tengas definida en el programa. Ahora, si vamos a definir categorías, como es el ejercicio que yo les coloco acá, miren que en la guía que les voy a compartir. Vamos a cerrar un poco de cosas que no necesito para este evento y dejar solo lo que sí necesito. Bien, en la guía que les acabo de compartir, vamos a tener en la actividad 5, la categoría de los productos, los productos y el documento que ustedes ven acá. Este documento ustedes lo van a poder descargar desde la guía. Y les va a decir catálogo de inventarios, catálogo de productos. En catálogo de inventarios, precisamente la categoría. Vamos entonces a hacer esa actividad. De ejemplo, ¿cómo lo hago? Me voy a Cuantífico, ahí mismo, en el módulo de inventarios, pero en esta ocasión vamos a escoger dentro del menú Configuraciones. Y en Configuraciones vamos a escoger Categorías. Ahorita, creamos un producto simple con las categorías que usted ya tenga creada o definida dentro del sistema. Sin embargo, si no tienes definida ninguna categoría, entonces vamos a ir a Inventarios, Configuraciones, Categorías y vamos a crear la categoría en primera instancia. ¿Listo? Para los nuevos. Atención acá a todos los que me están pidiendo Categoría, Categoría para hacerlo. ¿Listo? Bien. La categoría yo lo puedo hacer acá con el botoncito del más y me va a decir, mira, agregar una categoría. Voy a volverlo a hacer. Aquí hay un botoncito de más, que es de color verde. Tú le puedes decir ahí, agregar categoría y le vas a asignar un nombre. El nombre es este que se llama Productos PRT. Y es el que queremos colocar acá. El que yo te estoy pidiendo en el taller que tú hagas. ¿Listo? Eso es un taller dirigido, míralo. Es decir, vas a hacer cinco actividades muy sencillas que queremos que practiques dentro del programa. Por eso nos estamos esforzando mucho para que tú puedas acceder a esa empresa demo y puedas practicar. Entonces, en la actividad número cinco, vamos a descargar acá donde dice Documento, que es este Excel. y nos va a indicar el nombre de la categoría. ¿Listo? Entonces, repito. ¿Cómo llegamos para crear la categoría? ¿Nos puedes enviar la guía? Ok, claro que sí. Ya se las comparto de una vez. Igual se las enviamos al correo. Les compartimos toda esa información. Listo, mira, este es el link de la guía. También se lo voy a compartir a Juliana para que me apoye ahí en caso de que la lleguen a pedir nuevamente y la pueda reenviar. Julia, ahí te compartí la guía también, por si acaso. Vale, estoy pendiente. Súper, Juli, gracias. Entonces, acá, ¿cómo llegamos, chicos, para crear categorías? ¿Cuál es la ruta? ¿Quién me dice, por favor, para retomar a Gina? ¿Cuál es la ruta para crear categorías? ¿Cuál es la ruta para crear categorías? Inventarios, configuración, categoría. Muy bien. Y nos va a llevar a esta pista de creación. Vamos, entonces, con el botoncito del más, mano derecha, y nos va a aparecer esta ventana. Acá donde dice esa cajita que ustedes ven, vamos a descargar el archivo que tienen en la guía, lo van a copiar y le van a decir, peca. Bien. No va a ser nuestra categoría principal. Y acá le vamos a decir el tipo de producto. Chicos, atención acá. Selecciona el tipo de producto. Entonces, le vamos a decir que es un bien producto. Ojo. Vamos a escoger que es un bien producto. ¿Es para la venta? Le vamos a decir que sí. Entonces, aquí, vamos a escoger la cuenta de ingresos que corresponde para esa venta. ¿Listo? Entonces, le vamos a decir la 411, que es venta de bienes. Esa es la que vamos a escoger. Repito. Es para la venta. Marcamos esa cajita. Y luego seleccionamos la cuenta que se llama venta de bienes. Ya está. Ahora, vamos a decir, aplica para la compra. Sí, claro que sí. Entonces, vamos a seleccionar una cuenta de inventarios. En la cuenta de inventarios, vamos entonces a decirle. Inventarios de respuestas accesibles. Vamos a escoger esa. Bien. Y que si es inventariable, le vamos a decir que sí. Acá, voy a ampliar un poco más mi pantalla para poder seleccionar la cuenta del gasto. ¿Listo? Entonces, acá, vamos a escoger la cuenta del gasto. Entonces, es una cuenta simple. Bueno, voy a escoger esa. Y acá, en esta parte, le vamos a decir agregar categoría. ¿Listo? Le decimos agregar categoría. Y voilà. Ya el sistema nos genera un mensaje que dice guardado con éxito. Miren que aquí, en la parte inferior, ya me aparece mi categoría. ¿De acuerdo? Miren que aquí ya me queda generando. Ahora, me voy a ir a productos. ¿Cómo hago para crear productos? ¿Cómo hago para crear productos? Inventarios. Crear. Vamos al botoncito del más. Y acá, en donde dice categoría, vamos a escoger la que dice productos ferreteros. El código que yo voy a asignar allí es el que yo tengo acá en la otra pestañita que dice productos, que es el 1000, o 2000, bueno, ya creé el 1001. Que lo hice con el genérico, para hacerles el ejemplo. Entonces, el 2001, productos ferreteros. El nombre de este producto es gripería de repuesto, cabeza, ducha, cuadrado. ¿Listo? Es producto simple y va al 12%. Miren que acá, en contabilidad, ya me van a aparecer las cuentas que yo ya tengo relacionadas y de dónde me las trae. ¿Alguien sabe? ¿Por qué cuando estoy creando el producto de categoría producto ferretero, grifería, el sistema en contabilidad ya me trae esas cuentas? ¿Por qué? ¿Por qué el sistema ya me las trae? ¿De dónde trae esas cuentas? ¿En dónde las configuro? ¿En dónde las automatizo? ¿En qué configuración? Porque lo registramos en la categoría. Así es. Porque configuramos estas cuentas en las categorías. Así es, chicos. Así es. Bien. Ok. Para aclarar, el plan de cuentas es la cuenta contable como tal. Sin embargo, la configuración de cuál es mi cuenta de ingresos, cuál es mi cuenta de archivos, cuál es mi cuenta de costos. Estas cuentas se configuran en la categoría y el sistema las hereda cuando tú creas el producto y lo relacionas en esa categoría. ¿Listo? Ahora les hago otra pregunta. ¿Esa cuenta yo la puedo modificar en los productos? ¿Me la permite modificar o tengo que trabajar con las que tengo en categoría? Ahí lo tení como pensando. Ojo, porque puede ser pregunta de valoración de conocimiento. Ahí les voy ayudando. Ok. Muy bien. Sí se puede. Sí se puede. Eso es correcto. Finalmente, cuando ya yo he verificado todo, le debo el botoncito de guardar. Y voilà. Ya me quedó mi producto creado. Entonces, vimos cómo crear la categoría y vimos cómo crear el producto simple. ¿Listo? Oh, my God. Me dice que tengo un error por acá. Vamos a ver cómo falta. Ok. Miren. El producto para la venta debe tener un precio. Me faltó la marquita de precio manual para que me lo deje grabar. Era lo que les he explicado ahorita. El sistema no les va a dejar facturar si tú no marcas esa cajita. ¿Listo? Bien. Entonces, acá le dice producto registrado con éxito. Bien, chicos. En la parte inferior, pues, les va a salir otras configuraciones. Les va a salir transacciones para que puedas consultar ya de forma muy específica los movimientos o la estadística de ese producto. Entonces, hemos aprendido ya mil cosas. Crear una cuenta contable. Creamos un producto con una categoría que tengamos ahí. Aprendimos a crear categorías. Creamos productos y lo relacionamos a la categoría que creamos. ¿Verdad? Hasta ahí vamos súper bien con la agenda del día de hoy. Bien. ¿Verdad? 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 Vamos acá al módulo de contabilidad, ejercicios contables. Contabilidad, ejercicios contables. Para la próxima clase, les explico el catálogo de terceros. ¿Por qué? Porque los terceros me gusta explicarlos cuando estoy haciendo una contabilización de una compra o una venta, porque desde ahí mismo los puedo definir o me puedo ir al catálogo. Entonces, ese catálogo no lo explico hoy, sino que lo explico el viernes cuando estemos explicando esos documentos electrónicos. Por ahora, vamos a hacer un breve ejercicio contable. Los ejercicios contables, primero que todo, tenemos que aperturar el ejercicio contable de qué año a qué año va. Esto nos pasa mucho y es pregunta frecuente cuando ustedes ahorita, que está la plataforma totalmente en blanco, el sistema debemos generarle un ejercicio contable que es desde el primero de enero del 2024 al 31 de diciembre del 2024. Entonces, ¿cómo lo hago? Con el botoncito nuevo, le vamos a decir primero de enero del 2024 hasta el 31 de diciembre del 2024. ¿Listo? Y le vamos a decir guardar. Eso es lo primero que hay que hacer, chicos. O sea, tenemos que crear, digamos, el ejercicio. Bueno, yo porque ya tengo unos acá, permítanme. Por lo que ya lo tengo, entonces, esperemos un momento. Bueno, yo lo tengo dividido en dos. Yo lo tengo de enero a junio y de julio a diciembre. ¿Listo? Entonces, pero en el caso de ustedes pueden colocarlo. Por favor, crear el ejercicio contable. Recuerden que estamos cambiando año. Su empresa está totalmente en blanco. Entonces, para poder hacer una transacción, necesitamos aperturar el ejercicio contable. Esto es clave, ¿no? Para hacerlo. Bien. ¿Esa parte se entiende? Manitos arriba, manitos abajo. ¿Se entiende? ¿Soy clara con esta explicación? Ok. Por acá hay muchas manitos. Ok. Súper bien. Entonces, acá, después de aperturar el ejercicio contable, ahí mismo, en contabilidad, me voy a ir a asientos. ¿Listo? Ahí mismo en contabilidad le voy a ir en asientos. Bien. Esas caritas me hacen reír. Ok. Entonces, acá en asiento nos va a llevar a este informe, pero antes de ese informe, vamos entonces a darle el botoncito de nuevo. Entonces, en el botoncito de nuevo nos va a llevar a esta vista de elaboración. Acá, básicamente, lo que vamos a hacer es que tú, si tú tienes un balance de apertura o tienes unos saldos iniciales, a través de este documento de registro de asiento que es abierto, vas a poder ingresar la información. ¿Qué nos va a pedir? Pues nos va a pedir una fecha, en qué fecha quieres ingresar ese comprobante, una breve descripción de qué se trata. Entonces, decimos asiento de apertura. En asiento de apertura nos va a solicitar una cuenta, puede ser de patrimonio. ¿Listo? Vamos a suscribir un capital, acá de rapidez. Eso va al crédito y vamos a decirle para nuestro ejercicio unos 5 mil dólares. ¿Listo? Ahora, esperen un momentito. Sí, vamos a hacerlo contra acá. 5 mil contra bancos. Contra bancos, como para hacer un asiento básico, banco general. Y le vamos a colocar que tenemos ya un capital pagado por los socios por 5 mil dólares. ¿Listo? Entonces, tenemos un asiento de apertura donde tú vas a poder llamar con esta lupita la cuenta contable. Vas a digitar si el valor de la cuenta contable. Vas a digitar si el valor pertenece a la columna debe o haber. Y también nos pregunta que si vamos a tener centros de costo o proyectos. Centro de costo es una funcionalidad del sistema que te permite desagregar la información de los estados financieros. Es decir, yo puedo tener varios centros de costo donde yo pudiera detallar aún más la información que me están pidiendo dentro de los estados financieros. ¿De acuerdo? Entonces, para tenerlo ahí súper presente. Y finalmente le vamos a decir acá el botoncito de guardar y ya nos queda. El asiento. Este asiento contable en la parte superior tú lo puedes exportar a formato PDF. Y mira que ya puedes imprimirlo. Y ya te va a salir al final. Ok, Criselle, ya te apoyo con esa duda. Dame un segundo. Bueno, entonces acá miren que nos va a aparecer el asiento contable. Y ya lo vas a poder imprimir o lo vas a visualizar como un documento normal. Si te equivocaste o algo, pues podrías editarlo y lo vuelves a contabilizar. ¿De acuerdo? Ahí mismo, en la misma ruta en donde dice contabilidad, asientos, yo pudiera generar un informe de estos comprobantes contables o de estos asientos contables. Yo puedo colocarle desde dónde hasta qué fecha y que le diga consultar para que ya me lo genere. Entonces, miren que acá de una vez me va a aparecer en el listado mi asiento de apertura. ¿De acuerdo? Yo puedo exportar este informe a PDF y lo vamos a poder hacer. Si tú necesitas modificar este documento, aquí hay un botoncito que se te activa para que lo puedas modificar. Entonces, ya hemos aprendido a modificar comprobantes. ¿Listo? Bien. Hasta ahí, creo que estamos súper conectados, ¿verdad? Creo que estamos súper conectados. Hemos visto todo lo que hemos trabajado. Consulta y crea ejercicios contables y consultamos estos comprobantes contables a través de estos informes. ¿Listo? Me dice Mauro, no, no se conectó conmigo. Bueno, no sé. Juliana nos ha estado apoyando en el chat. Les ha compartido ya los links para la parte. Con referencia a los temas de hoy, voy a hacer una conclusión y luego vuelvo a los anuncios parroquiales por si de pronto nos quedamos un poquito más de la cinta y media. Para que podamos resolver dudas otra vez de anuncios y dejamos todo cerrado, ¿de acuerdo? Pero sí quiero concluir los temas para que en la grabación me quede todo como todo por entre. Bien. Entonces, acá, después de que ya hemos realizado esta parte, ya podemos empezar incluso dentro del módulo de reportes, en reportes financieros, ya podemos generar un primer estado de... un estado, perdóname, perdóname porque quiero sacar ese de... el balance. Entonces, ya puedo sacar el balance general o el estado de situación financiera. Entonces, acá ya lo puedo generar año en curso. Le digo consultar. Y ya nos aparece. Yo puedo exportar esto a PDF también. Y ya tenemos el estado de situación financiera. Ya ahí nos debe aparecer los 5 mil dólares que nosotros registramos para nuestro asiento de apertura, para nuestro ejemplo. Póndelo acá. En el balance general, en la cuenta de banco general, con la cuenta de capital pagano. ¿Listo? Hicimos ahí un ejercicio de ejemplo. Bien. Hasta ahí, ¿qué te llevas de hoy? Entonces, ¿qué vimos? En conclusión, para cerrar ya el tema de hoy, vimos los catálogos más utilizados. Como fue creación de cuentas, lo pude exportar, pudimos ver las utilidades de crear cuentas, modificarlas, eliminarlas. Pudimos también conocer los catálogos tales como los productos. Pudimos ver las categorías, cómo se crean, cómo se relaciona una categoría nueva a un producto. Y estuvimos viendo un asiento básico de asiento contable y que primero tenemos que aperturar el premio contable. Y vimos algunos reportes como fue el de asientos contables general que les mostré, que te genera todos los comprobantes que tú hayas hecho. Y vimos también el estado de situación financiera. Todo eso vimos en tan solo una hora que estuvimos trabajando allí. ¿Listo? Entonces, en el chat, por favor, déjenme qué te llevas de hoy, de la sesión de hoy. Y nos quedamos un ratito los que puedan hacerlo. Nos quedamos para mirar todos los temas de logística que hagan par. ¿Listo? Diversión. No puede ingresar. ¿Ok? ¿Qué te llevas? Por acá nos mandaron muchos corazones en esto. Experiencia. Me preocupó Mauro López. Listo. La asistencia es la misma, es el mismo enlace, no se va a cambiar. Es la misma lista. Aprendí cómo sacar un plan de cuentas. ¿Qué más? Tenemos varias cosas. Muchos corazones también para ustedes. Me llevo un súper uso de la plataforma. Contífico ese aprender completo. Esa frase me gustó. Desde la sesión pasada, pude mandar el link. Aprendí a crear categorías. Ok. Muy bien. Ok. 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 Muy bien. Por acá, una persona nos dijo que por favor explicara cuál es la tarea del día de hoy. ¿Cuál es el reto? El reto, se los voy a compartir. El reto del día de hoy es hacer estas actividades. Es como un repaso de lo que ya hemos visto hasta el momento, pero que tú lo practiques. ¿Verdad? Que tú lo intentes hacer. Ingresas al programa y lo hagas. ¿Sí? Queremos que lo intentes. Entonces, te voy a compartir el enlace y por favor, atención acá para que reciban las instrucciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué hay que hacer? Vas a mirar el root y vas a configurar la empresa que se llama Comerciante Favorito. Y entre paréntesis, vas a colocar el nombre tuyo en mi compañía. Aquí, ya les doy la opción para que descarguen el logo. ¿Se acuerdan? El logo la vez pasada. Le dan clic derecho, le dicen Guardar imagen como y ya lo puedes descargar. ¿Listo? Que eso es lo que hemos visto. Eso es un resumen de lo que hemos visto hasta ahora y quiero que lo practiques. Hasta ahora, eso es lo que te has llevado de conocimiento. Vimos la configuración básica, vimos lo del logo. Hoy estuvimos trabajando las cuentas contables. Te estoy dando un listado de las cuentas contables que quiero que creas en la plataforma, tal cual como lo aprendimos hoy. ¿Listo? Miren, acá les comparto la guía. Pueden visualizarla para que sepan y puedan hacer la práctica. También, ahora acá les quiero compartir algo de los centros de costos. Algo muy sencillo, lo pueden también crear. Y estuvimos viendo cómo crear las categorías y los productos, que es la última actividad. Esto es lo que llevamos hasta hoy. Todavía en esta actividad no les coloqué asientos contables ni el asiento de apertura. Solamente hasta ahí, para que lo logren así. ¿Listo? Bien. Por acá me dicen, ¿cómo registro mi asistencia? Miren, por acá nosotros les hemos compartido este previos. ¿Dónde está el previos? El previos, el previos, el previos. Bueno, la práctica no hay que subirla. Yo tengo acceso a las 504 empresas de ustedes. Entonces, yo por ahí voy a estar como checando algunas. De pronto no alcance a ingresar a todas, pero sí tengo acceso a las empresas de ustedes. Así lo hicimos. ¿Cuál es la metodología de la valoración de conocimiento? Es un formulario que está dentro de Moodle, donde vas a contestar unas preguntas que normalmente salen de los talleres. Del taller que te acabo de compartir, salen las preguntas. Entonces, es importante practicar. Ingresa al programa. Son preguntas como la que te acabo de decir. Por ejemplo, si estás dentro del programa, ¿cómo haces para que te salgan las categorías? ¿Por qué las categorías te piden cuentas? Cosas así. De dónde salen las respuestas de la práctica que haces. ¿Listo? Y va a ser súper fácil. ¿Cuántos intentos son? Va a ser uno, un solo intento. Y en la misma plataforma, si lo apruebas, vas a poder descargar tus certificados de forma inmediata. Si no lo apruebas, pues no lo vas a poder descargar. Y solamente tienes un solo intento para hacerlo. El curso se llama así. Aplicación de herramientas online. Sigo con TIFICO. Lo encuentras en Moodle. Recuerden, todavía tenemos personas por incorporar a Moodle. Ya 307 pueden ingresar, nos faltan 200. Entonces, para que los 200 más o menos son las que nos hacen falta. Bien, ¿se entiende el taller, la tarea? Esto es práctica, ¿cierto? Ojalá lleguen con muchísimas preguntas, por favor, en la próxima clase. Entonces, ahí ya pueden hacer la actividad que les dejamos de lo que llevamos aprendido hasta el día de hoy. No sé, ¿alguien más tiene la prueba por el certificado? ¿Es opción múltiple? Sí, correcto. Es de opción múltiple. Y las preguntas salen de la práctica, de los talleres, de todas las guías que les compartimos en la clase pasada, de la conceptualización. Toda esa parte salen las preguntas. ¿Se nos van a enviar las credenciales de Moodle? No, mira, las credenciales de Moodle son estándar. Lía, es tu correo electrónico con el que te registraste a Zoom. Y la contraseña de Moodle es Sigo con S mayúscula 1, 2, 3, 4. Ese es el acceso, no tiene pérdida, ¿verdad? Vayan probándolo, vayan probándolo mañana en el transcurso del día. Recuerden que por acá nosotros le compartimos la línea de atención. Alguien que tenga dificultades de forma particular y haya agotado todos los recursos, por favor nos contacta y nosotros le brindamos apoyo. Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado este espacio y que muy pronto nos volvamos a encontrar para seguir aprendiendo juntos. Hasta la próxima. ¡Gracias!